Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hemos seguido un proceso de desarrollo tanto profesional como personal que nos ha hecho pasar de nuestro hobby, nuestra pasión por los videojuegos a la profesión y todo lo que ello implica. Gracias por ver el videojuegos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el video. 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 Bueno, una introducción rápida para empezar rapidito el contenido de la charla. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el videojuego. 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 Uno, uno, uno básicamente se dedica a escribir todas las ideas de estética y de mecánicas jugables. Y entonces este documento es el que define exactamente cómo se va a jugar el videojuego. Aunque luego en la siguiente fase, como ya os explicaremos, todo puede cambiar. Pero de una manera más orgánica. Pero la base tiene que estar bien definida. Dentro de lo que es el diseño... Aquí va el video de prototipo. Dentro de lo que es el diseño y como parte del documento de diseño del juego, no es para nada una mala idea hacer dibujos, esquemas, para explicar ciertas ideas, ya sea de niveles, de menús, de mecánicas. En nuestro caso... ¿Puedes ponerme el otro video? Sí, sí puede ser. En nuestro caso, una de las mecánicas que teníamos, que a lo mejor la habéis visto en el trailer, es la de que nuestra programista se entierra y camina bajo tierra y es capaz de subir por las paredes y demás. Dado que esta mecánica era un poco complicada de explicar sobre el papel, en nuestro caso montamos un prototipo, que es este video hecho en 3D Studio Max. Los prototipos pueden ser programas interactivos, como pequeños minijuegos para demostrar que la cosa puede ser divertida, o puede ser, como está aquí, como hicimos nosotros, un video en el que veis ahí que está como el HUD del juego, los botones que pulsas, la barra de poder, hasta se explican las reglas. Este video tardamos dos tardes en hacerlo y era una manera muy rápida de validar si una idea funcionaba o no, si era de las buenas o de las buenas que se pueden tirar a la basura. Entonces, este video fue el que nos, digamos, nos ayudó a decirnos un poco, para decir, vamos a hacer, vamos a coger que la mecánica de enterramiento sea una de las mecánicas clave del juego. Entonces, pasamos ya a lo siguiente. Siguiente video, siguiente slide. No, no, siguiente slide, siguiente slide. Entonces, para hablar de referencias. Hola, muy buenas. Yo quería comentar un poquito el tema de referencias, que es una parte también muy importante del documento de diseño, porque generalmente no trabajas de cero. No dices, ah, no, voy a hacer un videojuego, y tienes el papel en blanco y a partir de ahí te lo inventas tú todo. No, utilizas muchas referencias y eso es altamente positivo, porque si sabes por dónde han tirado otras personas, puedes decir, ah, vale, el camino es más o menos este, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona tanto a nivel de estética como a nivel de mecánicas jugables, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos de las cosas que, bueno, de los juegos en los que nos quisimos basar y, bueno, pues comentar un poco. Por ejemplo, primeramente, una de las decisiones que tomamos fue utilizar estéticas parecidas a las de Zelda, a nivel de una temática fantástica y abordada desde una cierta estilización, digamos cartoon, porque sabíamos que nos iba a ser mucho más sencillo dotar al juego de personalidad a nivel estético sin entrar en la batalla del realismo, que nos habría consumido muchas más horas y puede que el resultado no hubiera conseguido tener tanta personalidad, ¿no? No sé si han visto el tráiler, ¿no? Hay muchos colores, ¿no? Hay un pop-out importante y quizá no lo habremos conseguido con un juego más realista. También comentar del Zelda, lo utilizamos como referencia de mecánicas jugables para lo que era la disposición por salas, como en las mazmorras del Zelda. El Trine lo utilizamos como referencia a nivel de ambientación. La atmósfera nos gustó bastante. ¿Pasa? Jack and Daxter por todo ese punto cartoon y también por el plataformeo, que nos parece como un ejemplo que podríamos más bien asequible a nuestras habilidades, ¿no? Bueno, Prince of Persia. El 2008 por el tema de estéticas también. Cell shading, que fue lo que acabamos utilizando. Por ejemplo, el Prey, que nos ayudó a inspirarnos por el tema de los movimientos por paredes y puzles tridimensionales. Y esto es una feliz coincidencia porque una vez teníamos decidido ya el diseño de la protagonista y un poco la estética, descubrimos que el cameo ya había hecho que una mujer se convirtiera en planta verde con pelo rojo y se metiera por el suelo y le diera leches a los enemigos desde abajo. Bueno, devuelvo el micro. Una, puestos a citar a gente, citando también a Jonathan Blow, que es el creador del videojuego independiente Braid, tiene una frase que nos fue muy útil en el resto de la fase de preproducción, que es la siguiente, es cuando estás haciendo un juego por tu cuenta, tienes que escoger las batallas que vas a luchar. Entonces, en nuestro caso, desde el primer momento, decidimos que queríamos hacer un juego de aventuras. Un juego de aventuras que mezclaba tres géneros muy diferenciados, que son las plataformas, el combate cuerpo a cuerpo tipo hack and slash, y lo que son los puzzles espaciales que implicaban las mecánicas de enterramiento que os he comentado antes. Entonces, volviendo a la cita, lo de que tenéis que escoger vuestras batallas, es imposible hacer el juego de vuestros sueños, es imposible en nueve meses de desarrollo, decir, voy a hacer tres géneros y los voy a hacer lo más profundo posible. Entonces, ya bien desde el principio, decidimos que, dado que la mezcla de géneros era nuestra lucha, ninguno de los tres tenía que ser excesivamente profundo para que diese tiempo a cerrarlos bien, a pulirlos bien, a que fuese disfrutable jugarlos, aunque no fuesen excesivamente complicados ninguno de ellos. La idea era más conjugar géneros diferentes y hacer de alguna manera combinatorias que no centrarnos en uno y que ese fuese el profundo y que los otros dos géneros fuesen totalmente olvidables y para nada memorables. Tal y como ha comentado Adrián, elegimos una estética cartoon. Esta es otra manera de aplicar la misma filosofía, tenéis que elegir vuestras batallas. Dentro del campo de la estética, siempre quisimos que el juego tuviese mucha personalidad, que fuese fácilmente reconocible por la paleta de colores, por los movimientos, por las partículas, por los efectos gráficos. Entonces, encontramos que era mucho más fácil conseguir esto mediante una estética cartoon que una realista. De nuevo, elegimos esta batalla e ignoramos la otra. ¡Uy! Bueno... Bueno, por último... Ah... Pues ya está. Producción. ¿Puedes pasar? Vale. Tenemos aquí el Mario con el micro, que nos vamos pasando, es para que ustedes se entretengan y no se aburran de oír las mismas voces. Bueno, yo voy a hablar un poquito del proceso artístico, muy brevemente, porque también fue un ejemplo de... de buen hacer, digamos, a nivel de equipo. Hicimos un buen análisis de lo que son fortalezas y debilidades de cada uno. Y en el arte, visto el background de Dano y el mío, decidimos que las tareas se repartirían un poco en base a eso. Yo venía de Bellas Artes, tengo experiencia con dibujo y con animación, mientras que Dano venía de audiovisuales y tiene mucha más experiencia, pues, a nivel de estética general o de iluminación, por ejemplo. Entonces, el pipeline de trabajo en arte fue tal que... Así, yo me dedicaba a hacer los concepts, se los pasaba a Dano, que los convertía en una malla 3D y mientras él estaba en la malla 3D, yo estaba haciéndolo el texturizado que, finalmente, aplicábamos al personaje. ¿Puedes pasar? Vale. Bueno, hay un par de ejemplos más, si quieres lo vete pasando. Y, una vez terminados estos... estos pasos, llegábamos a la... digamos, el feeling final que debía tener la atmósfera del juego, de lo cual se encargaba también Dano, por su experiencia como... bueno, en audiovisuales por tema de iluminación, ¿no? Lo interesante de esto es que cuando estás en un equipo, dices, mira, a ti te mola dibujar y a mí me gusta, pues, modelar. Oye, pues, que surja la sinergia por ahí, ¿sabes? O sea, no decir, no, es que me quiero meter a hacer una cosa con la que no se me da muy bien y a lo mejor lo voy a pasar mal por una obligación, ¿no? Sino dándote el gusto de trabajar en lo que te gusta hacer, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de programación, que es como el tema más tocho, por lo tanto, lo voy a pasar así bastante rapidito, y además con la música de Pitbull de fondo, que ya es perfecto, ¿no? Bueno, tenemos aquí lo principal, que es que el motor del juego, en cuanto a programación, está hecho desde cero, es una de las características del máster, o sea, cada grupo elabora su motor desde nada. Bueno, un poco lo que ya conocéis, tened en cuenta que hay una parte de gráficos que incluye shaders, incluye partículas, incluye motor de luces, etc. Tenemos las físicas, que depende del juego, van a ser útiles o no. El scripting, que es la parte que guioniza el juego, o sea, que controla todas las entidades del juego y las sitúa en su sitio, las mueve como tienen que moverse. Y luego, un apartado que es importante comentar, que son las tools y los exportadores, que son pequeñas herramientas que un programador hace para que, básicamente, un artista se sienta a gusto con el juego y pueda probar cosas, o sea, pueda, tenga una forma rápida de poder probar lo que, sus ideas, ¿no? Y ver que todo queda bien. Entonces, esa parte es importante, es donde convergen los artistas y los programadores. O sea, hay un lugar donde todos tienen que entender lo que está pasando. Y bueno, nos queda la IA, que ya sabéis lo que es perfectamente. Las mecánicas de enterramiento, que era algo como muy core de nuestro juego, muy importante. Y la programación de puzles, que tiene bastante que ver con el scripting. O sea, hay que pensar primero en un buen puzle, diseñarlo bien, para que no ocurran cosas como deadlocks, que te mueras en un punto y reaparezcas en otro sitio donde no puedas continuar. Y bueno, se me ha comido un poco el slide, pero... No, en principio es esto y ya está. Sí, buenas. Como en cada proyecto de este estilo, no todo es bonito y no todo sale bien. Siempre hay problemas y dificultades. Vamos a hablar un poquito y comentar de las que tuvimos nosotros. Es muy fácil caer en pequeñas trampas que nos ponemos nosotros mismos, más que todo por la falta de experiencia. En nuestro caso, una de las primeras trampas, quizás, en las que caímos, fue que nuestro diseño, nuestro scope, era muy amplio. O sea, queríamos plataformas, queríamos puzles, queríamos combate cuerpo a cuerpo. Y eso implica que hay que, como estábamos hablando, meterse en tres campos. Y, por supuesto, tenemos que escoger muy bien qué queremos hacer, ¿no? Escoger la batalla, tal como citaba Hernán. El único problema es que, aparte de eso, nos habíamos propuesto un juego larguísimo. Al final, terminamos con seis niveles, bastante largo al final. Pero, realmente, era mucho más. Nosotros nos habíamos propuesto hacer un juego mucho más largo. Por supuesto, ayudado, porque no tenemos experiencia, no habíamos hecho esto antes. Y no sabíamos cuánto tiempo nos iba a tomar cada una de estas cosas. Y esto nos pasó factura un poco más adelante. Porque nos dimos cuenta que no solo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, programación, programadas las mecánicas, los puzles, etc. En arte se hacía la geometría, se hacían las animaciones. Pero luego hay un tiempo de integración que es súper, súper clave. Y que, generalmente, se alarga muchísimo. Nosotros no lo sabíamos. Y suponíamos que, bueno, cuando el escenario esté listo, eso se integraba en dos tardes. No es así. Usualmente, esto se alargaba. O sea, podía ser, a lo mejor, alguna tarea que uno pensaba que quizás se iba a tomar una tarde. Se tomaba una semana. Y luego nos damos cuenta que cada cosa que se integraba nueva implicaba muchísimos errores, muchísimos bugs y muchísimas cosas que había que luego dedicarle tiempo a arreglar. A mejorar y a que todo funcionara bien. Entonces, justamente, esto nos lleva al siguiente punto. Eventualmente, tienes un scope tan amplio que te das cuenta que a cierto momento no te va a dar tiempo. Y es cuando vienen los recortes. Los recortes, en este caso, no hay que temerles. Hay que saber cuándo alejarse, echarse atrás y decir, hey, nos queda tanto tiempo, nos falta tanto y hay que recortar. Y, bueno, creo que es un momento interesante para citar a Enric Álvarez, que es director de Castlevania Lords of Shadow. Y él nos decía que cuando enseñas un videojuego que aún no está terminado, la persona, tú lo que ves es lo que está listo. Es la mitad que está terminada. Pero la persona ve es lo que falta. Y eso es interesante porque los, creo que los proyectos estudiantiles en general cometemos los errores de que cuando hacemos algo, cuando hacemos algo y funciona, nos sentimos que ya está listo y pasamos a otra cosa. Y eventualmente terminamos con un montón de cosas abiertas, sin terminar, sin pulir, que a lo mejor son un 3, un 4, un 5, en una escala del 1 al 10 en experiencia. Y empezamos a abrir un montón de campos. Entonces, en este punto es interesante, más bien enfocarse en las cosas que realmente puedes terminar. Es mucho mejor que tengas algo, un segmento mucho más corto, una mecánica mucho más pequeña, un scope más recortado, pero que quede mucho mejor, que la experiencia sea más completa, a que tengas muchísimas cosas y al final ninguna sea realmente la experiencia que tú querías al final. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es, nosotros teníamos dos tipos de enemigos originalmente planificados. Uno ya funcionaba bastante bien, pero no estaba terminado, el combate no terminaba de ser del todo interesante y decidimos incluir un segundo enemigo. Este segundo enemigo ya estaba incluso modelado, ya el comportamiento estaba programado, pero sencillamente no estaba listo y nos faltaba muchísimo. Eventualmente decidimos simplemente dejarlo ahí, recortarlo del proyecto sin mucho miramiento. Al principio cuesta un poco, pero cuando das un paso hacia atrás y ves realmente el tiempo que te queda, la decisión se vuelve bastante evidente. También, bueno, tenemos un buen enemigo final que también lo recortamos. Y otra cosa importante es que nosotros nos metimos en, bueno, tomamos una decisión un poco arriesgada y es que el diseño, un diseño, al principio tuvimos una etapa de reproducción, pero este diseño usualmente se iba continuamente modificando. Y a medida que íbamos haciendo cosas y que íbamos aprendiendo, que íbamos aprendiendo a hacer las cosas, cómo usar las librerías, cómo trabajar y cómo usar, cómo trabajar entre artistas y programadores, nos damos cuenta que podemos hacer cosas más interesantes. La mecánica de enterramiento, por ejemplo, que en el video que mostró Hernán, era muy sencillo, pero poco a poco las capacidades de nuestro motor nos dan la capacidad de hacer incluso figuras en 3D y hacer un laberinto 3D. Y esto es un ejemplo claro. Originalmente queremos hacer un laberinto muy sencillo, 2D en una pared, donde tú dices que hay que hacer un camino, pero más o menos a la mitad de desarrollo nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de hacer aquello que está allá, que es un laberinto mucho más grande, como lo que sale en el trailer. Y sí, nos salió bastante bien, porque al final de cuentas obtuvimos una experiencia mucho más interesante, o sea, tenemos algo que es más divertido y más atractivo visualmente, pero eso implicó que hasta bastante final del proyecto, esto no estaba listo y representaba un riesgo importante, porque le hemos dedicado tiempo a esto y no a otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ampliar el diseño constantemente, a medida que desarrollas, puede traer sus beneficios, puede salir bien, como por ejemplo salió con este caso, pero en general causa retrasos. Y hay que evaluar siempre, hay que, eventualmente, cuando sientas que las cosas a lo mejor no están yendo de todo bien, es muy importante dar un paso atrás, ver con objetividad cuánto tiempo te queda, cuánto puedes hacer, y entonces decidir si realmente vale la pena seguir por ese camino o cortarlo. Pues nada, para hacer un poco de conclusión de esta pequeña charla, queríamos contarlos qué ha pasado después del máster, qué ha pasado después de Forgotten Kodama. Pues los cinco estamos trabajando, tardamos aproximadamente dos meses, tres meses, a grosso modo, en encontrar trabajo. Adrián está haciendo, él es animador en Novarama, Hernán es programador en Mercury Steam, Albert y Luis Miguel están trabajando, vale, no sean programadores, en Five Bands, y yo soy Junior Producer para Digital Legends. Estamos todos muy contentos, estamos aprendiendo un montón. Más cositas sobre el grupo Hogging Cactus, ganamos el Three Headed Monkey Awards, organizado por la Universidad Politécnica. Bueno, momento increíble porque funciona por votaciones, gente experta que realmente reconoce tu videojuego como un producto que vale la pena, que es divertido, entretenido, y para nosotros fue un comienzo genial. Luego llegaron pequeñas sorpresas como la gran revista, muy famosa, Computer Bill Spill, nos contactó para la edición, ellos querían incluir Forgotten Kodama para la edición deluxe del mes de mayo pasado, en el que incluyen dos DVDs, entre ellos el Forgotten Kodama, y bueno, dentro de la revista hicieron una pequeña reseña, y bueno, una pasada para un videojuego. Y recientemente hemos ganado el premio a mejor videojuego de estudiantes universitario en la Game Lab, podéis ver a la pulguita. Más orgullosos no podemos estar, más contentos no podemos estar. Muchísimas gracias. El videojuego está para descargar gratuitamente en nuestra página web, también tenemos nuestra página de Facebook. Y una última cosa que quería decir es, nuestra charla se llama De afición a profesión, y es muy importante realmente conocer la extensión de esa frase, porque realmente pasamos de entender los videojuegos como hobbies, a convertirlos en una pasión y en nuestro futuro negocio. Y esto es una cosa muy importante, que va a hacer que podamos desarrollar videojuegos con un diseño interesante, que vamos a entretener a gente, porque ese es nuestro objetivo. Y al fin y al cabo, si nos dedicamos a esto, ganar dinero y convertirnos en profesionales. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, encantados estamos de contestar cualquier cosa. Hola, buenos días. Gracias por la charla, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me gustaría saber qué consejos o qué detalles comentaríais a la hora de estar estudiando, formándoos en el máster, por experiencia propia, creo que muchas veces depende de la gente con la que contactes, porque quizá tú tienes una muy buena idea, os toca un grupo, os toca con dos mendrugos que no hace nada, tú tienes que hacerlo todo, no avanza tu proyecto y al final no conseguís algo como esto. No sé si diríais, pues oye, mira, aprovechar a los profesores, exprimirlos o buscar a la gente, no sé qué cosas podéis decir durante el estudio. Vale, eso es una muy buena pregunta, porque normalmente un máster, por muy bien organizado que esté, está supeditado a la gente que conozcas, al grupo que te toque y obviamente la dinámica grupal que surja, que surja el amor, vamos. ¿Qué pasa? Por eso al principio de esta charla insistimos muchísimo en que hay que conocer a la gente con la que te toca. En el máster de la Pompeu Fabra, a partir del segundo mes, ya estás obligado a crear un grupo y a partir de ahí, vamos, os dejan una libertad para conocer, os crear una dinámica de grupo, poco a poco los objetivos están marcados por el propio programa, los profesores van enseñando desde cero a modelar ejercicios de modelación, de mapeo, texturizado, conceptos, etc. Entonces, el consejo más grande que te puedo decir, refiriéndote a eso, a esa incógnita de depende de la gente que me toque o depende de los profesores, depende de la idea que tengamos, será posible hacer un videojuego o no. En nuestra experiencia en el máster de la Pompeu Fabra, todos los años, desde hace nueve años que está el máster, con todo lo que ha crecido esta industria, los niveles de calidad como se han ido mejorando, en resumen, los videojuegos salen sí o sí. Lo que puede variar es la relación de un grupo. Y en nuestro caso, pues, estamos orgullosísimos de decir que es un caso de éxito porque Jogging Cactus nos hemos esforzado mucho en funcionar muy bien, en encontrar las fortalezas y debilidades de cada uno, apoyarnos, convertirnos realmente en amigos, en el de tengo un mal día, no me apetece dibujar, o, por ejemplo, en mi caso, yo dibujo, pues, bastante regular y Adrián, viniendo de Bellas Artes, pues, él se me acerca y con mucho respeto y con mucho interés me pregunta, Dano, tal, si a ti no te importa, me dejas coger tu concept y lo arreglo un poquito para poder tenerlo en nuestro portfolio y adelante. Bueno, a mí ese día me salió una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que nos estábamos complementando, la sinergia estaba, se notaba, se notaba. Entonces, ese día, por ejemplo, alegría pura y dura, el concept que salió era el concept del primer enemigo, quedó muy bonito y, mira, o sea, eso que nos llevamos para haber contestado la pregunta. Bueno, si quieres, yo me gustaría añadir una cosita. Entiendo un poco también la preocupación, ¿no? Entiendo que a lo mejor a veces algún miembro del equipo o varios miembros del equipo no estén tan motivados o no tengan la misma capacidad de trabajar. Yo creo que, en principio, es importante, si esta integración es muy importante desde el primer momento, ser paciente, tratar de entender, a lo mejor la otra persona puede tener problemas, puede estar pasando por dificultades, pero también ocurre que hay gente que definitivamente no es capaz de trabajar en equipo. Y yo creo que en este caso, el profesorado de la Pompeu Fabra, creo que tiene ciertos mecanismos con que atacar este tipo de problemas y si es bastante, o sea, si vas a ellos temprano, eso sí es importante, tratar de atacar los problemas temprano antes de que el juego esté listo o que está en un nivel muy avanzado del problema cuando ya estás metido en el barro, yo creo que ellos sí tienen ciertos mecanismos con que atacar este tipo de problemas y que los proyectos igual salgan con cierta calidad enfocándose en las fortalezas del resto de los integrantes. Buenos días, sí, yo tengo una pregunta. Habéis hablado de producción, habéis hablado de arte, habéis hablado de programación, y yo mi duda es, todo el tema de efectos de sonido, música, todo lo que es tema de sonido, que yo creo que también es una parte importante, ¿quién la lleva? ¿Ha sido alguien externo? ¿Vosotros mismos la habéis estado trabajando? ¿O cómo se ha llevado a cabo? Gracias. Bueno, por la parte de música, sí disponíamos de un amigo que con mucho, mucho talento y con ganas, y se dedicó a componer música para el juego. Esto, a ver, lo recomendamos porque el resultado es brutal. O sea, el feedback que te da la música ayuda mucho a envolver con un lacito el producto. Pero sí, lo mejor es buscar a alguien externo, por lo menos desde nuestra experiencia. El tema de sonido y demás, lo hicimos nosotros, ¿la última noche fue? En la última noche sin haber dormido. Ha quedado bien, para las condiciones. Pero sí, sí, es importante, porque precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, el sonido hace que... O sea, es una dimensión más, una dimensión más que tiene el juego. Y no hay que olvidar que el juego, tanto como el cine, es un... yo creo, una forma artística que conjuga muchas otras, ¿no? Entonces es importante que estén todas cuidadas. Y el sonido es una parte muy importante al respecto. Así que no lo dejen para el último día, nosotros tuvimos suerte. Y si pueden, búsquense un músico externo. Bueno, en este campo también nos obteníamos, contamos con la colaboración de Víctor Oswell, que es un escritor de novelas y que también se quiere introducir un poco en esta área, está por allá. Y él fue el encargado de escribir los textos del juego, que también le dan mucha vida a la narrativa y a la historia. Y bueno, hay que agradecerle tanto a él como a Alex Rodríguez Flaqué, que fue el que nos hizo la música, porque son tremendos colaboradores. Gracias. Hola. En primer lugar, daros mi enhorabuena, porque es un proyecto buenísimo, y más aún por ser un proyecto estudiantil. Tiene una calidad increíble para ser un primer proyecto. Habéis hablado del proceso de brainstorming, de creación de ideas y tal. Mi pregunta viene en el sentido de cuando hay dos opiniones contrapuestas, cuando tenéis dos ideas distintas y hay un conflicto, ¿cómo lo solucionáis? Un segundito. La última opción que tiene un grupo que se intenta llevar bien, intenta hacer un brainstorming y tal, la última de las opciones siempre tiene que ser la democracia. Porque al fin y al cabo, si tienes dos ideas buenas, en las que todo el grupo valora que nos gusta una mujer planta que se suba por las paredes, o nos gusta una mujer gato, que era otra idea, una mujer gato que haga combos y salte y no sé qué, un sistema de combate bastante más complicado, ¿qué hacemos? Entonces, obviamente, ponemos las dos ideas, pros y contras. Vamos, y una cosa de las que dijo Hernán al principio en su intervención es lo de elegir las batallas. Entender que hacer un videojuego u otro te puede traer unos beneficios y una serie de complicaciones en las que tienes que apostar. Yo creo que, simplificándote la respuesta un poco, y para añadir un poco lo que comenta Adano, al final, cuando hay dos personas, por ejemplo, un grupo de cinco, que tienen una idea que se contradice la una con la otra, yo lo que recomendaría es nunca, si son decisiones realmente importantes y que van a cambiar mucho el juego, por ejemplo, el género o toda la estética, nunca votéis. Es mi recomendación. Intentar llegar a un consenso, pelear las ideas de manera constructiva, por supuesto, si hace falta, iros a un bar cada día hasta que la cosa, una, caiga por su peso o confluyan en alguna idea nueva, porque lo que al final ocurre es que, de nuevo volviendo a la cita de Daniel Sáchez, que es por las buenas ideas van a duro el kilo y más de una vez, alguno de nosotros ha estado defendiendo a muerte una idea que creía que era muy vital y una vez ha pasado por el filtro del grupo y ha quedado deformada y transformada, al final de este proceso esta misma persona dice, anda, esta idea ahora es mucho mejor de lo que era antes. Es como una cierta miopía que podemos tener la gente creativa, porque ves tu idea, la entiendes muy bien, pero a lo mejor la del otro te queda un poco lejos, pero puede ser igual o mejor que la tuya y llegar a un consenso, para mí es la única solución. Votaciones solo para temas muy poco importantes. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos dos preguntas. Tenemos tiempo, no pasa nada. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el proyecto y quería haceros un par de preguntas muy sencillas. La primera, ¿por qué elegisteis este protagonista en concreto, esta mujer planta? Y la segunda, después de este inicio, con este potencial y este tan buen comienzo que habéis tenido, ¿qué será lo próximo en Hive in Cactus? Gracias. Vale, la primera pregunta la respondo yo, luego la segunda es la del millón y ya veremos. La respuesta la responde yo. A ver, ¿por qué llegar a la protagonista así? Principalmente porque yo me encargaba del concept y me gustaba una protagonista femenina para un juego de abertura. porque simplemente me gusta llevar a la contraria. Y si veo que hay algo que se repite muchas veces, digo, hagamos lo que no hace todo el mundo, por favor. Así que votamos por una protagonista femenina. Votamos también por un diseño muy estilizado. O sea, creo que tiene un punto con cierta carga sexual, pero no queremos hacer con Raider, no queremos hacer Tidora Live. En plan, no vamos a vender sexo. Pero queremos vender, una historia fantástica. Aunque la protagonista fuera femenina, pues, hey, tío, tiene los tobillos así y los pies así. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé. Yo lo veo chulo. Básicamente. Y luego, lo que viene siendo toda la integración con la historia, de por qué es Usume, que es el nombre de una deidad japonesa, al final, esto salió un poco entre todos. O sea, la historia no estaba definida de un principio, pero cada dos por tres alguien lo comentaba. En plan de, seguimos trabajando, haciendo un modelado, haciendo el código y tal. Y alguien decía, oye, pues, he estado mirando algo de metodología japonesa y Usume es un nombre que suena guay y es una figura representativa en el Shinto que es interesante. Ah, sí, pues. Bueno, vamos a meterlo, tal. Y, ah, pues, puede ser un Kodama, que, bueno, obviamente a todos nos gusta Ghibli, ¿no? Pues, puede ser un Kodama y tal. Y al final, fue generando ese personaje. O sea, fue de una manera muy orgánica, como se creó. Y respecto a, ¿qué vamos a hacer? ¿Siguiente proyecto de Aja en Cactus? ¿O siguientes cosas de Aja en Cactus? Pues, todavía no lo sabemos. Estamos muy contentos donde estamos. Cada uno ha entrado en una empresa distinta y estamos diciendo, oye, pues, es muy guay tener la oportunidad de estar en la industria, así tan rápido, y decir, yo, cada día, aprendo algo nuevo en mi empresa. Pues, estaremos aprendiendo hasta que, vale, sabemos suficiente y tenemos ya ganas de contar otra cosa por nuestra cuenta. Así que eso. ¿Algien de preguntas? ¿Había un chico? Ah, ok. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues, otra vez, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Aplausos 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 Dic sete